Si se asienza Si se asienza Uy ¿Vito? Si ¿A dónde está? Uy, se perdió ¿A dónde está el Diego Che? Se perdió el Diego ¿A dónde está el Diego? Sacalo, sacalo El nuevo firmeo ese Señor Señor, ¿qué piensa usted que es concursante de acá a la carrera de atletismo y natación? Yo he recibido un título por hacer estas piruetas y ahora le voy a mostrar una que fue este año 2015 una pilota 2015 Si Bueno, acá el participante número 4 está a tirar viene ya 3 años consecutivos compitiendo Natadores Ahí vemos otro Bueno Impresionante Impresionante Tiro, la verdad con este tiro ha conquistado varios países Allá es un ponente número 1 Ahora me falta la pirueta número 3 con la que yo fui a participar a Córdoba a Villa Dolores ¿A Holanda? No, no Villa Dolores, Córdoba fui cuando tenía más o menos 17 años mis viejos me llevaron de ahí me empecé a hacerme y ahora soy como soy preocupación Miren, miren. miren lo que hago mirá, miren mirá para acá mirá, miren Hola ¿Sí? Me fui uné a Tucumán y volví acuerdo encargot 왜 Esto no vaya can quit no Que vergogna Eh vos Dale Ema vení Eh perdedor Vení Vení Ema vení a 7 y no pilló esta Eh Segundo Pero lo que sabe Que mierda si yo no se tampoco ¿Por qué te giramos hueveando nomás? Si ahora en futuro Juega, juega, juega Juega, tiene una tira Dame tú Tirate ¿Estás filmando? Bueno acá le estamos haciendo la entrevista A los que vinieron a Concursar Al previo Este Lago Nabel Guapi Está ubicado acá Muy cercano del Valle Medio Que acá estamos en la ciudad de Luis Beltrán Y acá lo entrevistamos primero al señor Arturo Cerrudo Hola Hola señor Un gusto de estar con usted Si ¿Qué se siente de poder estar acá en el agua Disfrutando los canales de riego En la fiesta provincial del tomate y la producción? Si, bueno como le decía acá a nuestro compañero Acá el segundo Se llama segundo Por eso sale segundo Pero a veces sale tercero Pero el nombre de segundo Emanuel Bueno yo Yo me llamo Primero ¿Quién es el capito acá? De esta Pero vamos a entrevistar acá Un señor que viene Espectador O sea Mil perdón Tenemos acá al hermano de un gran famoso Acá de la provincia de Río Negro En la ciudad de Luis Beltrán Lo tenemos ¿A quién lo tenemos? Vení, vení Vení Ya seguí Ya seguí Bueno Nos vemos Nos vemos amigo Chau chau Este bueno Este vienen a demostrar los chicos acá ¿Usted qué sabe demostrar? Vamos a improvisar Vamos a improvisar Vamos a improvisar Que sale Este salto acrítico acá Contra El compañero acá Si Bueno Vamos a ver un saltito Este es la pilota doble Es la picazón de espalda y brazo Bueno Ahí voy yo Se llama Salto doble De dos cabezas De ser gente Un espaldazo Se pegó el chango Que no Después acá tenemos La bombita popular Oye vamos a caer cerca El compañero Casi Eh ¿Qué pasó Camoy? Nos vemos Che Suerte Y acá tenemos Al participante segundo Según acá El participante primero Que dice ser primero Porque se llama Este Juan Pablo primero Dice que sale primero Y este como Se llama Juan Pablo segundo Dice que sale segundo En verdad No sabemos Quién está diciendo la verdad La verdad Este es un terrible Balano acá En el barrio Acá cerca Mirá Mirá lo que es Mirá 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 que cara De salamín que tiene Mirá Mirálo 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 Observalo Ah recalíste Está Mirálo 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 Siempre Siempre Tienen vida Mirá Mirá el Lomaso Que tiene acá El señor Este Segundo Y usted Lomaso Segundo Primero Hijo de mil No 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 Están muy trabajados Estos muchachos La verdad Que han venido Con una gran Competencia Muy trabajados Muy trabajados Exactamente Y acá tenemos La forestal Que acá trabajan Maquinarias agrícolas Como ser Enfardadora De fardo Y bueno Y vamos a seguir Seguir Con lo nuestro Permiso Salí de ahí Salí de ahí Enfocalo 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 Lo voy a cagar una piña Lo voy a cagar una piña Miráme la cara Salí de ahí La cara del chistrático Ahí vamos Acá lo vemos Muy enojado Al señor ¿Qué le pasa?